Estamos de vuelta, todo listo, todo preparado para Karrank, el primer mejor de tres de la tarde. Ahí vemos ya a Eretix, capitán de Doppoyankos y compañía que entran al stage de la LEC y a continuación ahí los vemos Giants. A la cabeza Antonio que busca pasar de ronda en sus primeros playoffs de aquí de la LEC. La tristeza va a ser tener que despedirnos de uno de estos dos equipos que recordemos, el que palme aquí es muy posible que por puntos en la Season Finals también no esté precisamente en esa parte final de la temporada. Es un duelo que no solo implica seguir en esta competición, sino tener opciones de meterte en una de esas dos plazas que nos quedan por adjudicar. O sea, es un duelo a vida o muerte. Recordemos, el que palme el mejor de tres se va para casa, seguramente incluso se acabe el año natural para la organización y no les volveríamos a ver hasta enero. Lo tiene mucho más fácil Eretix, evidentemente, que tiene 130 puntos sumando todo el año. De ganar en el día de hoy, si no me equivoco, sumaría 20 puntos más, lo cual se colocarían con 150 y adelantarían incluso a SK Gaming, se colocarían en quinta posición. Recordemos que a las LEC Finals van seis. Ya hay cuatro clasificados matemáticamente sí o sí, como son G2, Fnatic, BDS y Maldaions Coy. Como digo, Eretix, si gana hoy, yo creo que lo tiene bastante fácil, porque luego Vitality ya no te puede alcanzar, Giants se quedaría por el camino y no te puede alcanzar. El único que te podría alcanzar es Carmine Corp, pero para eso tiene que ser prácticamente campeón, ¿no? Si no finalista habría que echar las cuentas de si le vale solo con ser finalista o ser campeón, pero tendrían que hacer el run perfecto. La organización francesa que a priori ha llegado con cero puntos, literalmente no se metió en play-offs en ninguna de las dos primeras partes de la temporada, ni en invierno ni en primavera. Lo estás haciendo ahora, pero tienes que hacer la más difícil. Y encima por el loser bracket, con lo cual tienes que llevarte por delante a una barbaridad de equipos. Recordemos, el que gane el partido de Eretix contra Giants, si no me equivoco, se enfrenta a BDS. Y el otro, del otro partido, que es el Maldaions Coy contra Carmine Corp, se enfrenta a SK Gaming. Ojo, ¿eh? Correcto. Ojo, el run por el loser bracket, que es durillo. Correcto. Preguntar en el chat que si Maldaions Coy ya está matemáticamente clasificado para Lake Finals. Sí, por puntos, sí van a estar sí o sí en las Lake Finals. Y por lo tanto, peleando por ir al Mundial. Pero hay que acabar primero el split. Una cosa es esto, que es el split de verano. Y cuando acabe el split de verano, que la final es el domingo de la semana que viene, iremos a las Lake Finals, que es otro torneo. Aparte, donde juegan los seis mejores equipos del año para optar a esas plazas del Mundial. Entran los dos equipos al stage. A la izquierda vamos a tener a Eretix. A la derecha a Yanex. A vida o muerte, al mejor de tres. Se saludan los coaching staff. Como me gusta ver a Machuqui con corbata, precisamente ahí, en los estudios de la LEC, con el musicón a tope, duelo de organizaciones españolas. Se vuelven a ver las caras estos dos equipos. Ahora sí, en una situación completamente distinta a la de la temporada regular. Mejor de tres. Y ahora falta ver quién va a partir de ese lado azul, quién se va al lado rojo. Los dos equipos que han tenido cambios. Sobre todo Eretix en el coaching staff. Giants en la parte superior, en el topside. Con la llegada de Antonio, ¿no? El revolutivo para este equipo, sobre todo, tanto por la ilusión de los fans, como por lo que ha dado en cuanto a resultados. Pase lo que pase ya, vamos a decirlo claramente. Este split de verano para Giants, para como venían, es un éxito. Lo vamos a dejar así. Es un éxito. Y el papel de Antonio, para todos los que dudaron en su momento, les ha callado la boca. Sin duda, yo creo que Antonio ha hecho una gran temporada. Y está haciendo, porque continúa vivo en la competición. Ya veremos qué pasa en el día de hoy. Porque recordemos, el que pierda está completamente eliminado. Empieza el draft de la primera partida del mejor de tres. Recordad, no es mejor de cinco, es mejor de tres. Y tendremos dos esta misma tarde. Yone, que se va a quedar baneado. Sabemos que es un campeón que hay Jaquis. El milenio de Janex le encanta. Y además es un campeón, Adre, que cada vez vemos más. Porque ahora hay mucho AP que se está jugando en la jungla y mucho AD en la calle central. De hecho, sorpresivo además, que es Giants, el que deniega también la Sejuani desde el lado rojo, que suele ser pareja habitual, precisamente, con este campeón en la midlane. El Rumble, que obviamente Team Eretix lo iba a dejar fuera, sabiendo además lo que ha hecho Antonio con ese campeón. Históricamente en Superliga y en la propia leg, donde ha tenido partidas bastante destacables. Y viene el baile ahora de saber, Walk, se va a quedar fuera la Tristana y el Corki. Va a haber apretón amistoso de manos. Y nos vamos a aburrir todos. Es la Zeri, la castigada por parte de Giants, leyendo que Flakete está muy cómodo con esta tiradora. Aquí Eretix, si no se va a quedar la Tristana, la tiene que dejar fuera. A ver qué pasa con Tristana, a ver qué pasa con Corki. Brand puede ser otro de los campeones. El Ereal va a caer baneado desde el lado de Eretix. Así que vamos a ver qué decide denegar aquí Giant X. Hay muchas opciones, como hemos dicho, abiertas todavía. Así que vamos a tener Power Picks en este parche, seguro. En la grita del invocador volveremos, imagino, ¿no? A ver a dos equipos jugar la compo meta de doble tirador. Doble tirador, junglita P, el topside tanque o algún pick más jugón. La Tristana que se queda afuera, lo celebran los chavales. Bueno, el que no nos vamos a quitar es el abuelo. Ya era muy inteligente Eretix pudiendo leer que Giants le baneaba la Tristana y dejar fuera el counter que está apareciendo en la midlane como podría ser el Ereal. Lo vimos ayer precisamente en la serie entre Ucam y Movistar Koi en Superliga. Corki, primera selección del lado azul. Y ahora primera rotación para Giants. ¿Qué te puedes quedar aquí? Está abierta la Leona. Tienes junglas a P disponibles. Está la Zira, está el Maokai, está el Ivern, está el Brand. Yo creo que viendo el perfil de Suhan, Maokai me cuadra muchísimo. Y a ver qué quiere hacer Jackis porque hay mucho campeón AD baneado en la midlane. Eso no va a ser. No, 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 no. Eso no va a ser. El doble arbolito vegano, no. Me sorprendería mucho. Te queda el Lucian, a lo mejor también como tirador AD en la calle central. Aparece la Kaisa, un campeón que puede ser flexpick, puede jugarse en medio y puede jugarse también como tirador, aunque es más habitual verlo a bolding. De hecho, tu flex habitual en medio, ¿no, Wolk? La Kaisa cuando tienes que jugártela. Kaisa de artillería. Hablábamos del Brand, quedaba disponible precisamente el jungla AP que necesitaba Jankos. La Leona que también era una opción, bueno, me atrevería a decir el power pick de Supor en este parche ahora mismo. Se la va a quedar en este caso Trimby asegurando varios power picks. Me gusta el Brand, Jankos, que no nos tiene tampoco habituados mucho a este tipo de campeones, ¿no? Le hemos visto más quizá con Chinzaos, con Sejuanis esta temporada. Pues bueno, le va a tocar carrilear al abuelo y el Lucian que se hablaba de la posibilidad, ¿no? De hacer frente al corki con otro tirador en medio. Lo va a hacer funcionar Jackis, veremos si bien o mal. A mí me gusta el Lucian en medio, la verdad. Creo que es un pick de jugones, ya lo jugaba Caps en su momento también como flex para G2. Dos, doble tirador en los dos lados. Falta ver cuál va a ser el tirador que se queda de Eretix. Vamos a ver cuál puede ser, porque a Flaken, ¿no? Sabemos que le pueden dar prácticamente cualquier cosa. En el lado de Jain yo creo que sí, tienen que banear a Decarrys en el lado de Eretix. Quizá Supor, ellos ya tienen la Leona, te queda el Nautilus, el Alistar y la Rail, que son los más jugados. Quizá después viene el Rakan, se están jugando full Supor de Engage y son estos que he nombrado. Así que aunque tú van es aquí dos, alguno te va a quedar abierto, ¿no? En cualquier caso. Pero yo creo que aún así va a ser lo que de Neger Eretix. Porque la otra opción es quitar top laners, que les faltan a los dos equipos. A no ser que quiera jugar algo muy claro aquí en la top lane boonder. Ahí está, cae el horn. Vamos a ver qué quieren hacer. Y de nuevo Jain, que sigue con los ADK. A mí me huele a una Rail para Ignar, pero con letras mayúsculas. Es lo que decías, para mí el Rail o el Rakan desde el lado rojo. Podría ser el Nautilus, pero viendo la marcha que tienes ya desde ir hacia adelante con todo, me cuadraría muchísimo en este caso la Ferromántica. Y vamos a ver, ¿no? Porque a Antonio le estás castigando. No quieres que pueda blind piquear en caso de que estés leyendo que siga jugando con el Flex Giants hasta el último momento y hacer counter pick de Supor. Por si quieres acabar llevando al Lucian a la botlane y se te quiere ir la olla jugando a un Lucianami, que no lo creo, están enseñando el Rakan. También el Alistar, que podría ser una opción. Va a piquear el Supor. ¿Le vas a dejar el counter pick, en este caso, en la top lane, a Antonio? Sí. ¿En la Alistar? No es lo más normal. En la Alistar va a aparecer y no es lo más normal dejar el counter pick aquí para Antonio en el lado de Giants. Aunque por cómo está el draft, pues evidentemente aquí tienes que quedarte con el Support. Así que vamos a ver qué hacer. Etix tiene que desvilar completo su composición. A Felios me cuadra en manos de Flaqueta, aunque no es la de carry más jugado ahora mismo. La MF está ganando mucho valor y podríamos verla. Hace buen combo con la Leona, mucho daño en horario también con el brand de mitad de la teamfight. Vamos a esperar un poquito más a ver qué deciden hacer. Se van a quedar con el Atrox. Ojo, porque no es lo más habitual. El gran counter de Atrox puede ser, por ejemplo, el Klet, aunque no veo a Antonio jugando Klet. Esta sí que me cuadra, que la está enseñando la Bastalla en este caso, que ya no va a ser de las pocas, porque recordemos que Aurora también va a aparecer. Que de momento Aurora no se puede jugar, ni se va a jugar en el competitivo. Si se pueden los servidores del live, pero la Chaya es una respuesta natural siempre que aparece la Kaisa. En la botlane, que ya sabemos que hay esos counterpicks en la tabla de igualdades entre campeones para ver quién contrae a quién. En la Feli, tú lo comentabas, por comodidad a Flaqueta, que le cuadra muchísimo. Y te aseguras un hipercarry en la botlane. Le habían quitado a la Zeric a priori. Debería ser el pick más de confort en este caso para el Tetón. Y ahora tiene que cerrar estos Giants. Tiene counterpick en la top lane. No creo que Antonio vaya a jugar el Mago Calle arriba, que sí que se ha jugado en otras épocas, pero yo creo que vas a buscar ahora. No, eso es una mentira. Como una catedral, no me lo creo. ¡Ay, la ratita, Walt! ¡Me gusta la ratita! Vamos a tener a Picacho en la calle superior, el Kennen de Antonio. Oye, me acaba de hacer mucha ilusión que le dejen el Kennen a Antonio. Me gusta, ¿eh? Me gusta porque la verdad que puede ser muy, muy positivo encontrando un flanco. Alaphelius puede sufrir muchísimo. Campeón completamente inmóvil. El Brand más de lo mismo. Si los cazas son muy blanditos, no se pueden defender por sí solos. Y los vas a one-shotear prácticamente. Así que, bueno, pues drafts, entre comillas, diferentes a lo que estábamos viendo habitualmente. Porque sí, es cierto que seguimos viendo el doble tirador en cada uno de ellos y el jungla AP. Pero en la top lane estábamos viendo también mucho tanque, ¿no? Últimamente. Y aquí vamos a tener un Kennen contra Atrox. A nivel plasticidad en la grieta del invocador, el de Saiyans es una maravilla, ¿eh? O sea, ver al Kennen de Antonio que puede buscar el flanqueo, lo que te pueda cecear Juhanko en la definitiva. Es verdad que Ignar va a tener que estar muy atento también para defender a los dos carries. Pero ver al Lucian y a la Caixa, ¿no? Entrando hacia adelante con todo puede ser brutal. Interesante el matchup de la calle superior. No vamos a tener dos piedras, que era lo que a priori muchos pensábamos en el día de hoy. Muchos pensábamos, ostras, cuando estos dos se enfrentaron en fase regular tuvimos un casante de Zac. Pues hoy tenemos un Atrox contra Kennen para empezar la primera partida. Ruge el estudio de Berlin Wall, que está hasta las trancas, hasta los topes de gente. Nadie que se quiere perder el partido de hoy. En vilo que tienen que estar las dos organizaciones, ¿no? Tanto Heretics como Giants, les deseamos lo mejor a los dos. Y repito, ojalá no tuviéramos que vernos en un escenario, ¿no? En el que contra compañeros del mismo país nos tenemos que jugar el todo o nada. Ojalá, ojalá fuese así. Pero es que hay tantos equipos españoles, Adre, que al final, antes o después, se van a tener que cruzar. Y ha querido el dios del LoL que sea hoy mismo. Entramos ahora sí en la greta del invocador. Primer mapa de este mejor de tres entre Team Heretics. Fanatics ya va a estar en el lado azul y Giants, que va a estar en el lado rojo. Recordemos, ¿eh? Hay tres mapas por delante, o dos, si los dan al mismo equipo. Por sensaciones, te diría que Giants viene un poquito mejor. Estuvo a punto, ¿eh? De dar la sorpresa contra Fanatics. Y Team Heretics, la verdad, que no le pudo sacar ni un mapa a ese KGN. Si tenemos que hacer predicciones tú y yo ahora, y te la tienes que jugar así, rapidín, ¿qué me dirías, Wolko? Yo te diría Giants, por lo que vimos el fin de semana pasado. ¿Y resultado de la serie? 2-1. 2-1, me gusta. Yo creo que hoy hay tercer mapa. Pues yo te voy a decir 2-1 Heretics. Por llevarte la contraria un poco, ¿eh? Puede ser también, sí, sí, no, no. 2-1 Heretics, pero lo que es. Creo que están igualados. Tengo la misma sensación que tú que vamos a tener una serie larga, ¿eh? Por sensaciones por los dos equipos. Sí que es verdad que Heretics también ha tenido esa fase irregular durante la temporada. Capaces de lo mejor y lo peor, desconectando muchos partidos. Pero también han dado el susto. Recordemos que Heretics ha tenido... Bueno, Heretics de hecho se llevó por delante a Fanatic la última semana de fase regular. Sí, es cierto que les venció y que por eso están aquí. Porque recordemos que tanto ya en Exomo Heretics las últimas semanas temporadas regular tenían examen tras examen, estaban contra las cuerdas y al final, oye, pues acabaron aprobando en septiembre, ¿no? Como se suele decir. Tirojo con Juan, que aparece aquí para robar este campamento de picochillos, pero Jankos se lo puede acabar encontrando o no. De momento parece que va a pasear hacia abajo, hacia los golems, que aparecen justamente ahora. Juan, aquí no creo que se los mite, ¿no? ¿Lo quiere todo? No creo, no, no, no va a poder. Juan, vale, vale. Jankos se lo va a quedar. Eso sí, Jankos ya sabe por dónde se mueve el jungla de Jankos. O sea, estaba Juan comiéndose la comida del prójimo y dejando al abuelo morir de inanicio, por favor, o sea, quiero decirle, quería robar a Jankos también el bufo rojo, pirateado ahora de un campamento por parte del jungla de Giants. Lo va a tener un pelín más complicado Jankos, que va a ir ligeramente por detrás, aunque el Magokai ha perdido también bastante tiempo. Sí que es verdad que Brand es de este tipo de campeones, World, que tiene mucho tiempo libre, puede hacer extraescolares cuando ha limpiado la jungla, porque le da para aprender a tocar un instrumento, para aprender idiomas, porque tiene muchísimo tiempo para buscar un ganqueo. Aquí vemos cómo se buscan también los dos top laners. Y ahora cuidado, porque esto no es un Tristan a Corki, que siempre decimos mucho ruido y pocas nueces. El Lucian hay que tener en cuenta que en el nivel 3 te puede pegar un susto tremendo. Si no hay oleadas, se te puede hacer all in hacia adelante y con la pasiva de los básicos meter al Corki en una situación complicada. Pero de momento el tradeo, que sale de igualdad en el medio, en la bot en prioridad para Trimby y para Flaket, va a aprovechar el tetón para marcharse. Y Trimby, que va a colocar visión profunda ahora para intentar traquear a Yuhan. Sí, está intentando descubrir por dónde se mueve el jungla de Daya Nex, que ha limpiado toda la parte inferior del mapa después de haber robado ese campamento de picuchillos. Y ahora va a limpiar la de arriba, la jungla de arriba que ya la tiene limpia Yankos. Y es por lo que limpia tan rápido el Brand. Así que quizá en el cangrejo de arriba se pueden encontrar. Se van a encontrar ahora, de hecho le va a echar la planta de visión. Tiene tiempo ahora, Yankos, como tú comentabas, el bufo rojo que va a estar contestado ahora por los dos. Se están buscando también el Atrox y el Kennen. Le va a ceder, colocas los pinpollos, es lo que hablábamos de lo bueno que tiene el Maokai a nivel de passing siendo un jungla P. No limpia tan rápido como la Zira y el Brand, pero sí que lo que te va a permitir en los próximos niveles con el tema de los pinpollos es trackear constantemente al jungla rival. Lo tenía que hacer Trimby en la jugada anterior para saber dónde estaba efectivamente. Y ahora es Yankos el que tiene tiempo libre. ¿Qué puedes hacer? En medio no tienes prioridad, no puedes presionar a Jackis. Te vas a ir a la zona inferior. Debería ser doble cangrejo para Heretics, que le va a dar cierta ventaja al abuelo. Ahí está. Vamos a ver cómo continúa esto, porque estamos en el minuto 4 y todavía no hemos tenido nada de acción, ni primera sangre ni leches. Aquí no se pega absolutamente a nadie. Como viene siendo normal, yo creo que tampoco hay que esperar demasiado temprano. No, solo que se calienten aquí, porque ojo, aparece Yankos en la parte inferior del mapa. Problemas por ahí en la hora. Ahí, 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 flashea. Patrick tira de limpiar también. Pero Patrick debería acabar muriéndose. Y sí, vamos a tener la primera sangre. Va a ser para Heretics, va a ser para Flaket. Que quemaba a Adriel de Estillo hacia adelante para sumar el asesinato. El tetón que era el que cobraba la primera tremenda esteta señora en la calle inferior para Flaket. 400 de oro que van a subir al marcador del tirador de Team Heretics, lo decíamos. Tenía tiempo libre Yankos. No le apetecía ir a jugar a la petanca al abuelo. Ya decidieron molestar a los chavales a la botlane. Se lleva la primera Team Heretics que iba ligeramente por detrás en oro. Y ahora se acaba de poner 800 en apenas 5 minutos de partida. Sí, sí. Se ha apostado ahí un poquito por delante. La Felios que es un campeón que no estamos viendo en alta prioridad ahora mismo. Pero en manos de Flaket sabemos que siempre hay un seguro de vida. Ha empujado las primeras oleadas. Ha podido recolear. Ha comprado preferencia. Y aún así ha sacado la primera sangre. O sea que a pedir de boca a Herligin para Flaket que se va a quedar para recoger esta oleada aquí. Vamos a ver cuál es la respuesta de Giants en los próximos minutos. Porque de momento, bueno, no les están saliendo las cosas. No, no. Son muy buenas noticias para acelerar además a la Felios que ya tiene la preferencia. Que va a ir poco a poco buscando ese canjeo rápidamente. Aquí vemos quién es el que tiene más nivel en la partida. Antonio que ya es nivel 7. A puntitos Jackis de lograrlo también en la línea central. Seguido de cerca de Suairo. Está un poquito por detrás. Prácticamente un 20% de experiencia Bunder en la calle superior. Que ha tenido que echar mano del teleport junto con Antonio para volver a la línea. Y la gente del chat que se estaba tirando las manos a la cabeza. ¿Cómo puede ser que el Atrox tenga más farmeo que el Kennen? Bueno, van muy igualados prácticamente. Es en la botlane únicamente donde hay diferencia. Ojo, Ignar. Estaba paseando a la zona superior del mapa. Se calienta Jackis en medio. Le busca ahora. Daseándole a la cabeza. Sacrificio que Suairo tiene que usar la Valkyria para salir de la zona. Se me hace muy difícil narrar Heretics porque ahora mismo hay dos abuelos en el equipo de Heretics. El Corki y Jankos. Sí, la verdad es que es el equipo de los abuelos. Wunder también tiene ya su edad. Es bien joven Wunder. Vamos a ver qué pasa aquí. Los Kevin se los ha quedado el primero al menos. Giants, el segundo lo quieren también. Y por posicionamiento creo que debería ser así. Están cuatro jugadores y Patrick que puede acudir desde la calle central. Así que es su prueba numérica por parte del equipo malagueño. Sean que vea dos. Y el tercero que va a caer también. Tante aquí en la zona Heretics. Pero no va a poder sacar nada. Ojos abajo, ¿eh? Porque está Flak y llevándose placas con el arma blanca de la Felius Ignar que tiene que flashear. Ahí no se entendían yo creo, ¿no? Tanto Juan como Ignar que han acabado flasheando para nada. Flash de tu support a cambio de llevarte al menos las tres larvas del vacío. El problema es el agujero tremendo que te está haciendo ahora el tirador del equipo de Heretics que está a 600 de oro arriba. Son dos placas concretamente las que se ha llevado más seguir farmeando completamente gratis para canjear esa preferencia que le va a asegurar un poquito de oro extra. Y Bunder aquí que está jugando con cortar los vaqueos. Está esperando el bueno de Trinny que gastaba el Hexplay. Se gira Bunder. Garras de la naturaleza ahora para zonear a todo el mundo. Debería morirse Ignar. Nachete que debería estar muerto. Va a ser kill para el abuelo. Kill para Jankos ahora. Se dormía Giants. Marchándose de la zona. Estaban avispados. Cuidado el diveo. Lo van a buscar con tres jugadores. La torreta de cañón que aguantaba ahora la tanqueta. Antonio que se ha quedado solo. Tiene que hacer magia ahora. El peluquillas como pueda. Activa la definitiva. Es un tres contra uno. Y lo va a usar a la barbacoa Jankos. Se va a llevar el asesinato Bunder. Se va a cagar muriendo Trinny. Saca el uno por uno a Antonio. Le sale bien la jugada al top laner de Giants que se ha defendido correctamente. Se ha defendido pero sí que va a perder la oleada entera. No tiene teleport. Así que se va a quedar un poquito más por detrás. Son buenas noticias para Bunder tal y como se está desarrollando la línea. La ventaja de farm, la ventaja de las kills y las placas que van a caer yo creo más pronto que tarde. Aquí Ignar cazado. Ignar que se muere. Y muy listo. Heretics esperando en el arbusto a que Juan se baquease para forzar el tres contra uno. Empuja la oleada Bunder. Se baquean. Y en ese momento ahí es cuando deciden iniciar. Antonio creo que si no se flashea tan pronto a lo mejor le da el daño de la R para limpiar la oleada. En cualquier caso, bueno. Se acaba de quedar Antonio volviendo solo de fiesta. Se le han ido todos los amigos. Le han hecho una bomba de humo brutal y tiene que coger un taxi en un callejón muy oscuro. Muy muy oscuro, eh. Pues le han pasado cosas. Le han pasado cosas, sí, efectivamente. Ventaja en esa calle superior para Heretics. Bueno, ventaja en todo el mapa realmente, ¿no? Para Heretics citándolo quizá a la Merlin que está un poquito más igualado. Que no son malas noticias para el Corki teniendo en cuenta que se tienen que buildear las botas blindadas y la lágrima. Es un campeón que cuesta y que tarda en arrancar. Además, busca la trinidad quizá de primer objeto, ¿no? Un objeto muy, muy caro. Le cuesta en estos primeros minutos a el abuelo. Así que esto contra un campeón tan agresivo como Lucian yo creo que es estar muy cómodo por parte de Suiro. Sí, sí, sí. De hecho, la ventaja de Shakis ahora mismo es nimia. Son 70 de oro que prácticamente son dos minions, tres minions de diferencia entre los dos. De hecho, hay cinco ahora mismo, 93 a 88. Es en la volei, ¿no? Donde hay que preocuparse más de lo que está ocurriendo en la partida. Porque los 820 de oro de diferencia del Afelios sin haber canjeado aún la preferencia ya es destacable. Cuando lo haga van a ser más de mil y pico de oro y las placas que se te ha llevado, ¿no? En la torreta y en la estructura. Arriba, bueno, Antonio que ha sacado el 1x1. Se ha llevado Killbunder que va ligeramente por delante. Bueno, ligeramente digo que ya son casi 20 súbditos de diferencia aunque tiene oleada por acabar de cerrar. La acción la está buscando Jankos en la zona inferior del mapa donde Patrick ha recuperado los hechizos de invocador. Es Ignar el que aún no tiene destello y es un 3 contra 1. Tiene visión colocada el equipo de Giants que se olía a este tipo de jugada. El dragón por Kevins clásico de toda la vida ha traído dentro de los dos equipos pero sigue estando por delante Noro Eretics. En oro y en sensaciones me da, ¿no? Porque veíamos la semana pasada muy bien a Giants plantando cara a Fnatic, metiéndole un susto, estando a punto incluso, ¿no? De echar a uno de los favoritos de la competición como es Fnatic y hoy no estamos viendo a ese Giants. Eretics es el que está saliendo mejor parado al menos en sensaciones de estos primeros 10 minutos de mejor de 3. Ya veremos cómo se desarrolla, ya veremos cómo avanzan los minutos pero veo a Eretics mucho más serio, mucho más cómodo y de verdad mucho cuidado con Flaquet en el Aferios. Está extremadamente fuerte y de aquí a un rato va a ser protagonista. Hay que ver cómo pelea ahora Giants cuando tenga el Spike de primer objeto tanto en su jungla como en su midlaner, ¿no? Que entiendo que va a sacar Verdugo de Krakens el bueno de Jakis y debería sacar el desconsuelo de Liandri el bueno de Yuhan. Deberías tener, ¿no? Una dupla para pelear el 2 contra 2 de medio jungla interesante, sabiendo que Lucian, ¿no? Cuando tiene primer ítem pues empieza a tener bastante daño para intentar bustearte, sobre todo si te clava la definitiva entera, si te comes el sacrificio. Y aquí Jankos que no quiere dar el brazo a torcer en cuanto a larvas del vacío. Se han llevado las 3 los de Giants. Nos vamos a llevar nosotros ahora estas 3. Tampoco es que hubiera una amenaza brutal por parte de Giants para jugar la línea lateral. Más allá de Antonio, pero que no va por delante. Lucian no considero yo que sea una amenaza real, ¿no? Por el tipo de campeón que es por aguantarte la línea lateral y forzarte el 1 contra 1. Pero sí que sería interesante que el Atrox tenga estas larvas del vacío. 3 a 3 ahora. Le dejas la torreta completamente libre. Tiene que respetar a Antonio. Volvía otra vez Heretics a buscar el dive. Ahí está, ¿eh? Se va para atrás a Antonio. Lo reconoce muy, muy bien. Al final acaban de hacer larvas, ¿no? Lo sabes, sabes que se mueven por la zona. Chequea ahí el arbusto con la Q. Bien, Antonio ahora jugando sobre seguro. Ahora mismo, tal y como está la línea, Antonio no puede hacer nada. Necesita ayudas. Lo que pasa es que, claro, es que se le cae la partida por todos los lados a Giants, ¿no? No puede estar jugando permanentemente en la top lane. Johan está ahora mismo diciendo, a ver, chavales, o sea, literalmente soy un árbol, tengo dos manos y dos pies. Más que sea un árbol, no me puedo multiplicar y llegar a todos lados, ¿no? Y ahora, al menos, la botlane de Giants que sí que sacaba placas. Ojo que está la vuelo abajo. Viene Jankos que farmeaba rápidamente. Dos habilidades. Y Brandt te limpia un campamento. Llega a la zona. Tiene colocada la visión Ignar ahora para saber que va a llegar aquí Jankos. Están bajo preaviso. La botlane de Giants que no debería sufrir. Sí lo va a sufrir la jungla de Johan, que se va a ver visitado en este caso para ver si le pueden piratear algún campamento. Pero aún no está suficientemente ciclada la jungla para que spawneen el bufo azul que debería spawnear en un ratito. Así que no hay nada para robar. Jankos que se lo va a pasar haciendo Macramé en este caso. Ve como sus propios picuchillos han respawneado y va a volver a la zona. Mira, tranquilidad ahora para el Giants que necesita unos minutos para intentar retomar el oxígeno que le ha faltado quizá en los primeros compases y estabilizar la partida. Porque si esto seguía así, con Heretics está siendo más proactivo, etcétera, te pueden meter en un lío. Estás solo 2.000 de oro abajo, pero 2.000 de oro al 10 pueden ser 6.000, 8.000 al 20. Sí, es cierto que están oro abajo, pero mira, Patrick tiene el primer objeto completado. Jankis también. Juan también en el lado de Heretics. El Corki no lo tiene. Hablábamos que tiene que ir a Trinidad y hacer parada en la lágrima y en las botas ruseadas por el matchup. Así que va a tardar en comprarlo y Aphelios acaba de completar ese filo infinito de primer objeto. Así que vamos a ver, a pesar de la desventaja en oro de Giants, en cuestión de objetos están entre comillas más o menos bien. Lo de la Tomlin sí es cierto que es más notorio, ya tiene las botas los dos, pero sí es cierto que Wunder ya tiene el objeto completado y Antonio todavía no. Antonio que sí que tiene el teleport y que el Kennen es muy potente encontrando un flanco, exactamente igual que el otro, pero el Kennen contra campeones inmóviles como los que tiene Heretics, como el Brandt, como el Aphelios, puede ser muy doloroso. A pesar de que vaya por detrás, si consigue un buen flanco Antonio va a hacer su trabajo más adelante. Me hace gracia la gente que dice que los campeones tipo el Maokai o el Amumu ahora mismo no pegan, ¿no? Siendo campeones AP, cuando les haces el Liandry de primer ítem pican una barba y ha picado también la Skulls de Wunder que dejaba Antonio al 50% de la salud. Madre mía, le ha clavado dos precisamente el top laner de Team Heretics y ahora es Giants el que aprovecha para reclamar el segundo dragón elemental de la partida. Dragona de Océano que va a subir al marcador del equipo de Málaga y tiene que activar la tempestad cercenante Antonio. No gastaba el destello, limpiaba la oleada y gasta el teleport porque no se fía. Se acaba de cagar Antonio viendo su vida en riesgo. Ante la posibilidad del solo bolo de Wunder, se ha tirado TP a base. Es que no tiene nada de información en el mapa, no sabe por dónde se mueve nadie del equipo. Hay varios, ¿no? En niebla de guerra y no sabía si le iban a debear o no. Aquí Flaket que ha gastado limpiar, ha quemado el destello y lo van a acabar matando. La kill para quien, la kill, la kill, la kill a punto de sacar la Flaket. De hecho, el uno contra dos va a ser finalmente para Ikinar con el Ignite y Wunder que va a hacer mucho daño a esa estructura. Al partir del minuto 14 caen las Flaket y por lo tanto las torres aguantan mucho menos. Y fíjate esto, va a ser primera torreta del partido para una Atrox que ya iba muy por delante, pero es que ahora se te ha ido de las manos. Son 1.700 de oro de ventaja. Me está recordando precisamente al matchup que ya vimos entre estos dos en que el casante le sacó una barbaridad de oro a ese zack, ¿no? Que luego no acabó de brillar tampoco para Antonio. De hecho, fue victoria para Team Eretic, si no me acuerdo, si no me falla la memoria en la fase regular. Aprovecha Jankos ahora el timing de la partida para reclamar el heraldo de la grieta. Otro objetivo neutral más para Team Eretic que sigue 2.300 de oro arriba. Llevan apenas 15 minutos de encuentro y lo importante viene ahora para Felios buscando el segundo ítem. Tú lo decías, tiene filo infinito. La Caixa que va a limpiar la Soledad más rápido porque tiene Static, pero tampoco está en un Spike. De daño en este sentido la tiradora del vacío. Sí lo está en Lucian y sí lo está en Magokai. Importante el protobel en Antonio de cara a las próximas peleas que ya tiene el primer objeto. Le ha costado, ¿eh? Lo ha sacado al minuto 15 después de tirar ese teleport. Y es que la Toblin ahora mismo es la línea más desbalanceada de la partida. Sí, completamente. Le han dividido antes, ¿no? Con la ayuda de tres jugadores por parte de Eretics. Ha perdido toda la oleada. Le ha dejado muy por detrás Eretics como conjunto a Antonio individualmente. Y lo está pasando un poquito mal ahora. Tampoco es que Juan, por cómo está el partido, pueda plantearse estar todo el rato en la Toblin ayudándole. Así que tiene que abandonarlo un poco a su suerte como ha pasado y tratar de sacar ventajas en otro punto. Como ha sido, por ejemplo, la Kylen Flaket en la jugada anterior. Platan en el Heraldo. Los chicos de Eretics en esta parte superior. Y esta torreta de tierdos que va a recibir mínimo el cabezazo. No sé si la van a tirar, ¿eh? Aparece la raíz. Es cuidado con Munder que tiene que flashear definitivamente también por parte de Trimby. Llegaba Ignar. La torre no cae. El Heraldo que golpea. Pero mira medio. Está Suiro en solitario. Llevándose la torreta de medio que tiene muchísimo valor a Adres. Esta torre es gratis para Eretics. Completamente gratuita la estructura ahora para el midlaner, para el polaco, para el rey Arturo. Que se va a llevar, ¿no? Precisamente todo ese dinerito cuando el Corki ya había completado el primer ítem. Lo decías. Le cuesta arrancar al abuelo. No es Jankos. Le cuesta arrancar al Corki. Que ha completado ya el primer objeto. Va a ir a por la mana Mune ahora en cuanto va a que. Pero tiene mucho dinerito en el marcador. A ver si nos pueden poner luego, ¿eh? ¿Quién es el que más dinero tiene en la partida? El grafismo. En la parte superior izquierda. Pandero, Joaquín, Jackie. Se puede haber dormido. Jacobín, que se puede haber echado la siesta en la calle superior. Le entra con todos Jankos. Don Jawa, pero de esta no te escapa. Skill ahora para Suairo. Más dinerito para el rey Arturo Wall. Que se acaba de hacer de oro en esta rotación. Y lo peor de estas jugadas es que Eretics saca la kill. Gasta incluso un teleport que no hacía ni siquiera falta. Y no responde Giants con absolutamente nada, ¿no? O no al menos de momento. Lo van a buscar ahora, precisamente encima de Flakett. El exhausto es brutal en la cabeza de Patrick. No le da el daño para burcear. Y de hecho se acaba muriendo. Uno por uno. Aparece Suairo con el teleport. Y Antonio estaba rotando desde la bol. Y ojo porque se va a encontrar aquí con Suairo. Que tiene el destello. Vamos a ver si puede escaparse de la rata. No le da el daño a Antonio. Para sacar el asesinato. Y aparece Jankos. El abuelo. Para cubrir al otro abuelo. Antonio que se metió en la residencia. Y acababa perdiendo la vida. No le sale nada al pelo que ya soy. Los amigos son la familia que hacemos por el camino. Y estos dos abuelos que se han hecho, francamente, han hecho buenas migas. Kill de nuevo para Suairo. Que en una misma rotación se ha llevado torreta de medio. Kill arriba. Y kill en la jungla. 2-0-0 para el midlaner polaco. Que ahora encima da recompensa por su cabeza. Tú imagina el dinero que ha sacado en ese back Suairo. Sí. Es que el abuelo que no está teniendo ningún problema. Aquí vemos el duelo. El exágeno es clave porque si no Patrick hubiese matado a Flaquer mucho antes. Y además sí es un 1x1. Y Antonio estaba rotando desde la parte inferior. Evidentemente no contaba con la información de que venía Jankos. Le ha querido tirar aquí el 1x1 a Suairo. Pero aparece Jankos y le da la vuelta completamente a la situación. Además la kill se la ha quedado Suairo. Que ya tiene 1.000 de oro de ventaja con respecto a Jacky's en la calle central. Este primero no va a no vamos a engañar a nadie. Se lo debería quedar Heretics el 95% de las veces en esta situación. Y la sensación que tiene Heretics de querer hacer más daño en el mapa. De querer abrirlo más. Entre ceja y ceja tienen la torreta de la calle superior. Es Bundle el que está ayudado con Jankos para empujar la torreta. Los tres kevins que hacen el resto. Y Yuhang que tiene que echar mano de las raíces. Garras de la naturaleza ahora se las come. Trimby que zonera sin problema. Le castiga un poquito a Jacky's. No había nadie para hacer follow up en la jugada. Con lo cual no se va a morir nadie. Heretics se queda con las ganas de derribar la torreta. Va a aparecer el Nashor en apenas 40 segundos. Lo importante es el dragón. Que ya está esperando en la parte inferior del mapa. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver cómo sigue la partida. De momento la torre de medio es importante derribar la para Giants. Pero es que parece misión imposible. Tal y como está la situación ahora mismo. El dragón que ya está disponible. Como decía. Si lo va a empezar Giants. Está muy muy lejos Heretics. Así que parece que lo van a ceder. Va a ser el segundo para Giants. Todavía estamos muy lejos de posible alma de montaña. Así que tampoco es un drama esto para Heretics. Se parece que ha puesto todo su empaño en la tier 2 de la Toblin. Mucha visión en la parte de arriba. El otro expulseando. Y Jankos desde cerca cubriéndole. Así que yo creo que esa torre debería caer. Adre más un toque tarde. Está Bunder que tiene la intención. Viene todo el equipo a hacer la cobertura. Viene también Trimby. Llega Flaket a la parte superior. Piratea a Jankos el campamento de los Golems. Bunder que no se las ve del todo. Va a baquear todo Heretics. Que va a reiniciar Power Spike de segundo objeto. En prácticamente las cuatro amenazas que tiene este equipo. Falta aún por completar el segundo ítem en Afelios. Que tiene el pico y el carcaj del mediodía. Pero ya tienes Trinidad Manamune. Tienes Rillai y el desconsuelo de Liandri. Y tienes el firmamento desgarrado y el Eclipse en Bunder. Está en situación buena de Spike ahora. Heretics para pelear en el próximo objetivo neutral. Y el próximo tiene un nombre. Walk. Se llama Baron Nashor. Porque hasta dentro de cuatro minutos no tenemos el siguiente dragón de montaña. Que sí que vas a querer denegárselo a Jadens para que no estén en punto de alma. Pero ahora toda la presión está en esta parte superior del mapa. Sí. Vamos a ver si la pueden controlar. Porque también es una manera de tomar riesgos por parte de Heretics. Sí es cierto que llevan la ventaja. Pero cuando te metes al Nashor nunca sabes lo que va a pasar. Y mucho menos contra campeones como el Maokai con las raíces. Un Kennen quizá flanqueándote. Recordemos que Antonio tiene teleport. Y a pesar de que vaya un poquito por detrás. Un Kennen entrado con un buen flanco en la fight. Te lo puede poner complicado. Pero bueno. Las sensaciones la verdad que son muy positivas para Heretics ahora mismo. Con ventaja en todas las líneas. Padre. ¿Es Jadens el que empieza esto? ¿Qué? ¿Jadens? Yo creo que se tienen que ir. Acaba de meter una cabeza. Estaba hiteando Jadens para intentar provocar una pelea en la zona del Nashor. Ahí teleport de Jadens que ve cómo puede intentar derribar el objetivo. 8000 puntos de vida. Se ha tirado teleport. Lo va a tirar ahora Antonio que está tirando TP para llegar a la zona. Se va a meter con todo Bunder que metió en la cabeza. Iner muy tocado. Es buena, ¿eh? Le sale bien esto a Jadens. 3000 puntos de vida. Se ha muerto Flaket. Se ha muerto Bunder. Debería ser Nashor. No me lo creo, Wolf. Se va a llevar el varón Nashor Jadens que pensábamos que se había venido arriba. Objetivo neutral para los de Málaga. Les ha salido bien esto. Absolutamente brutal. Intentaban aquí hacer algo ya a la desesperada. Y es que la partida está para esto. Si eres Jadens. Intentar hacer algo diferente a la desesperada para darle la vuelta. Y lo han conseguido. Cuidado aquí, porque Juan puede tener problemas. Antonio que está también por la zona. Tiene que flasher Juan. No debería haber ningún problema para Jadens. Que se ha ido con cinco jugadores vivos del Nashor. Estaba Suero en la bowling. Le faltaban, vamos a ver la repetición, apenas unos segundos para tirar el teleport. Llega muy, muy tarde el Corki. Y para entonces el Nashor, fíjate, está al 30%. Bundre es el primer cazado. Y viene también Antonio con un teleport absolutamente perfecto. Y lo decíamos antes. Cazando a Flak. Que es un campeón absolutamente inmóvil. Que permite, simplemente con un Stup, que se come el sacrificio de Lucian entero. Y acaba explotando su jugada maestra por parte de Jadens para volver a una partida. Que sinceramente, André, estaba prácticamente perdida. Dices, estamos por detrás en la partida. No tenemos soluciones. Call de Juhan. Flipeamos Nashor. Y no flipeamos. Lo sacamos prácticamente a Sneak. Y para cuando se ha querido dar cuenta, Heretics, de la situación en la que se habían metido. Ya iban tarde el teleport. Como tú has comentado, Antonio, ha estado fantástico. Y el posicionamiento de Flak. Que te ha sido un poquito dudoso. Fallaba Bunder también, metiendo la cabeza contra todos los efectivos de Giants. Que le caía todo el CC de fijación. Y te has llevado un objetivo neutral. Que ya tienes un power spike. Hay un power spike. Un power play de 1900 de oro. Que ahora vas a empezar a aprovechar para derribar las torretas en lo que ibas por detrás. Y solo te ha costado el flash de tu jungla. Es que ese es el tema. Iba tan mal Giants que han podido tirar muy pocas torres. Por lo tanto, tienen mucho oro que reclamar ahora. Fácil. Con el Nashor. Cae la tier 1 de la topline ahora. Lo siguiente ya van a ser las tier 2. Quizá cuesta un poquito más. Pero todavía tienen más de un minuto por delante de Nashor. Y además, en un minuto y diez segundos sale el siguiente dragón. Y ojo que esta puede ser buena. Llega a las raíces. Sin paz en el trimmy. O no. Sí, pero quizá demasiado lejos. No, no. Van a intentar acabar con el trimmy. Y lo van a conseguir. Kill para Jackis. Mira, Antonio, mientras tanto lo que le está haciendo es su hilo. ¡Pero Antonio! ¡Pero qué ha hecho de sex! Y aquí lía este tío. Ignor se acaba muriendo. Aquí el parabónder, el demonio que quiere cazar a Jacobi. Vamos a ver si lo consigue. Parece que no. Hay partida a Adre. Le sale todo bien a Yens en los últimos minutos. Madre mía. Más de uno en el chat wall que se tiene que estar volviendo loco. Que decían este tío. Está inteando la topline. Se lo está comiendo Bunder y tenía que jubilarlo. Y sale Antonio y con dos flanqueos en dos jugadas distintas. Se lleva por delante a dos jugadores de Heretics. Y además se lleva en el Nashor. Le vuelve a salir bien la jugada a Giants. Que prácticamente iguala el marcador de oro. Aquí parecía que Trimby, por situación, estaba completamente con Ford debajo de la torre. Decía, no, no, te has comido las raíces. Pero es que Swairo metía la cabeza en la jungla. Y le caía el combo de la tempestad cercenante al completo. Se acababa muriendo Ignar porque algún efectivo se tenía que llevar a Heretics en la pelea. Pero muy buenos minutos de Giants. Brutal, ¿eh? Lo de Giants, fíjate que siguen por detrás ligeramente en el marcador de oro. Pero la partida ha cambiado completamente. Vamos a ver qué pasa aquí en el dragón que puede ser absolutamente clave. No tiene tele por Antonio, aunque está relativamente cerca. Le están zoneando bien a Antonio. Dando toda la vuelta y yendo por el passing más seguro. Y sobre todo ocultándose. Es súper importante que no vea Heretics al Kennen antes de empezar la teamfight. Vamos a ver cómo lo puede jugar Heretics porque Bunder también está bien posicionado. Pero es buena la cobertura en cuanto a visión por parte de Giants. Que va a ver al demonio entrar por la espalda. El dragón poco a poco bajando. Vamos a ver, Jankos, si lo puedes vitear y lo puedes robar. De momento hay dudas. Llega a las raíces de Maokai. Vamos a ver quién se lo queda. Quería iniciar Trimby. Pero no ha sido bueno. El dragón que se lo ha quedado Juan. Y se entra al CEO. Para Giants. Bunder hasta la cocina. Bunder, Bunder que acaba muriendo. Y Antonio. De sex el Pikachu. Metiéndole y patrono a todo el equipo. Es una triple kill para Patricio. Antonio que se puede morir. Suero que salta al último atleta que lo acaba rematando. Suero un golpe. Pero mete mucho miedo Flaket también. Desde la distancia. No debería haber más kills. Pero es dragón y teamfight para Giants. ¿Dónde están los haters, Walt? ¿Dónde están que no los leos? Se acaban de meter en una cueva. Lo de este tío es un escándalo con el Kennen. Iba por detrás en la línea y está haciendo magia. De Antonio no. De flank. De flanker. En este caso flanqueando en las peleas. Qué bien está haciendo rodar el Kennen. El top laner español. Y aquí Juhan que ha estado fantástico en el smite. Para además reclamar el dragón. Y poner el punto de alma. Qué brutalidad. Lo vamos a ver ahora. Antonio entrando con la ultimate encima de tres personas. Y zoneando al cuarto también. Brutal aquí. Triple kill además. Para Patricio que se ha puesto muy fuerte con la Kaisa. Y ojo porque yo creo que ahora mismo la partida está en el bando de Giants. Sigue igualada en cuestión de oro. El siguiente dragón creo que va a ser clave. Con un alma de montaña debería estar muy muy cómodo Giants. Y no le está saliendo para nada bien. La ventaja que le han dado a Bunder no la ha podido aprovechar en ningún momento el Atrox. De hecho fíjate que esa diferencia se ha reducido a tan solo 100 de oro. Te digo una cosa. El pick de Atrox ahora mismo estando en igualdad de condiciones con el Kennen ha perdido absolutamente todo el valor que tenía en la partida. No vale ahora mismo Bunder para nada contra la composición que está jugando. Si mete la cabeza se come las raíces y se come el combo de daño. Le puede sacar Ignar de las peleas. Y como entra Antonio con una ulti el impacto que va a tener en la pelea va a ser mayúsculo comparado con el de top laner. Había ventaja en la botlane decíamos. Pues ahora va Patrick por delante. Había ventaja de casi 2.000 de oro en la top lane. Pues ahora va solo 200 arriba Bunder. Igualdad entre los junglas. Sigue siendo en medio donde Suairo tiene la ventaja. Aprovecha a Jackis para derribar la torreta de la botlane. Iguala en cuanto a estructuras también Giants que se ha puesto en igualdad de condiciones en el marcador de oro. A mí me parece una locura que estemos en esta situación. Un partido que recordemos ahí hace unos minutos lo tenía Heretics absolutamente controlado. Si no llega a ser. No sé de quién habrá sido el call del Baron Nashor. Pero les ha dado una partida a Giants. O al menos la posibilidad de pelearla. Porque en ese punto es que estaba prácticamente perdida. Era de Heretics. Y ahora mismo por sensaciones Giants se ha hecho mucho más fuerte. A ver el impacto que puede tener Antonio en la siguiente teamfight. Ya está casi en el tercer objeto. Nivel 16. Así que tiene la ultimate mejorada al máximo. Pero no tiene destello. Eso puede ser clave. Porque el Kenney sabemos que con el flash es mucho más fácil ejecutarlo en la teamfight. En cualquier caso quería destacar también la ventaja que ha pillado Suir en este mapa. Y no está podido tampoco. Pegar todo lo que le gustaría con el Corki. Ha sido esa rotación al minuto 15 aproximadamente cuando el Rey Arturo ha ganado todo ese oro con el Corki. Se ha puesto 3-1. Camino del cuarto objeto. Sorbe maleficios en este caso que ya tiene en el inventario para aguantar un poquito más todo el peligro de daño mágico que tiene la composición de Giants. Tercer objeto también para Patrick. Al igual que Jacky's que ha completado los recuerdos de Lord Dominic y vuelve a padecer ahora el Nashor. ¿Lo va a volver a hacer Giants? No me lo creo. Yo esto ya lo he visto. Se vuelve a meter el equipo de Málaga en el Baron Nashor. Baja relativamente rápido. Le están pegando solo dos personas. Cuidado Antonio. Flanqueando por Suaira que le buscaba con los cohetes. Mira Trimby. Se ha quedado un golpe. No puede hacer nada. Agarras de las naturalezas. Se revuelve ahora Giants. Django es que busca el área. No impactaba a nadie. Es de nuevo World. Baron Nashor para el Giants. El segundo de la partida. Vaya dos calls de Baron se acaba de pegar este equipo. No les hace falta ni pelear. Llega Aretik tan tarde que ni siquiera pueden pararlo. Pueden fightear. Nada, nada. Es Nashor gratis para el equipo de Giants que tiene un minuto y diez segundos para preparar las oleadas y dejarse favorable su entrada al Dragón. Porque recordemos, es alma de montaña si se lo queda el equipo malagueño. Malagueño y con eso yo creo que ya sí que tiene la partida prácticamente hecha. Antonio creo que va a recuperar el destello para. Entonces va a andar muy por ahí. Y el Kenen ahora mismo, madre, si vuelve a conseguir otro flanco así. Es que la team fight te la sirve en bandeja de plata. Es que lo tiene en su mano, lo de los dos bufos de Baron. Todo lo que has capitalizado en cuanto a oro. Te vas a poner ahora 1.600 de hecho por primera vez en la partida en ventaja. Aquí Ignar muy bien. Sacaba a Trimby con el cabezazo, con el nocap hacia atrás. Mucho cuidado también, Adre. Trimby, que hace mucho que no hablamos de Flaket, con un buen posicionamiento. Está a punto del 16 ya con tres ítems. Esa, Felios, eh. La Vigilia Lunar si la coloca bien en los carries los puede explotar literalmente porque va camino del cuarto ítem. El problema es en 20 segundos ese dragón, eh. Alma de montaña. O sea, si se lleva el alma de montaña, han remontado la partida y posiblemente se la lleve. Uy, uy, uy. Está Jankos colado, eh. Cuidado, aquí no lo han descubierto. Antonio que está muy, muy lejos. Pero tiene teleport. Inicia Trimby, vamos a ver qué pasa aquí. Trimby, 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 que se lleva una paliza. El madrileño que acaba explotando. Jankos que va a morir también. Salta Patricio. Y suma otro asesinato. Ay, ay, ay. El knock-up de Ignar es una barbaridad. Aparece Antonio Ultimate de Pikachu. Y se va a morir el Etics. Solo sobre el Suiro. Pero no va a poder hacer nada. Es una doble para Patrick. Dragón y alma de montaña para Giants. Que debería tener todo ahora sí para poner el 1-0 en el mejor de tres. Pues ahora sí certifica la remontada del equipo de Málaga que había remado. Se le había complicado la partida. Y se acaba de llevar los dos bufos más importantes de la grieta del invocador. Alma de montaña con tres dragones elementales de ese tipo. Ya en el inventario en la hucha de Giants. Más el varón Nashor que les va a dar un powerplay de 4.600 de oro. 5.000 ahora que está la organización malagueña. Qué brutal. Vamos a ver la repetición. También lo que ha hecho Ignar en esta teamfight. Aquí Trimby inicia. Están lejísimos. Tanto Flaque como Suiro. Están lejísimos. Trimby que no se entendía muy bien con sus compañeros. Y Jankos que se comía todo el sacrificio. Lo remataba Jacobo. Y aquí fíjate Ignar. Brutal la W para pivotar en un jugador. Y el destello hacia el bloque de tres para meter el knock-up a varios jugadores. Incluso prediciendo que iba a flashear el jugador sobre el que pivotaba él con la W. Doble caras largas en el lado de Heretics. Veíamos ahí los lamentos de Trimby. Y no es para menos una partida que estaba ganada. Se te ha complicado hasta el punto de que, bueno, yo creo que esto es de Giants sí o sí. Lo habíamos dicho que a nivel teamfight incluso la composición de Giants era muchísimo mejor que la de Heretics. Porque tenías doble ulti para zonear a todo el mundo. La ulti de Antonio para flanquear más. La ulti del Magokai para los objetivos neutrales. ¡Oye, Sato! Se metía Patrick hasta la cocina. Trimby que va a ser el sacrificado. Antonio. Antonio que se acaba de cargar al rey Arturo. Va a explotar Wunder. Se queda solo el tetón. Es un 4 contra 1. Va a defender la torreta. Va a llegar ahora a la oleada. Debería querer cerrar estos Giants. Que no tiene Baron Nashor. Pero sí daño suficiente. Es un 4 contra 1. Flaket contra el mundo. A veces somos Flaket y yo contra la vida. Y el tetón que está más solo que la una. Va a cerrar la partida Giants. Primera torre de Nexo. Lo intenta con la vigilia lunar. Flaket se limpia. Le entraba Ignar con todo. Y era precisamente Patrick el que se llevaba el asesinato. Rubrica la remontada Giants. Y pone la primera en el mejor de 3-Walk. Se va a poner por delante el equipo de Málaga. Absolutamente brutal. Lo que hemos vivido en este primer repartido. Heretics tenía la partida controlada, sinceramente. Y un call de Nashor. Milagroso le ha dado la remontada a Giants. Que pone el 1-0. Ya lo hicieron, ¿no? Contra el conjunto de Fanatic la semana pasada. Estuvieron incluso a punto de llevar su mejor de 3. Contra uno de los grandes favoritos como es el equipo de Humano y Ticompañía. Pero al final, oye, no pudieron ganar. Hoy, de nuevo, se han vuelto a adelantar. Adre y las sensaciones después de esta remontada tienen que ser muy positivas. En el equipo que tiene que haber ganado mucha confianza. Porque recordemos que han empezado el partido un poco dormidos. Si esta serie la gana a Giants, por favor, que en las entrevistas, cuando lleven al jugador que sea al stage a entrevistarle, que le pregunten, por favor, quién está caleando ese tipo de objetivos. Porque me parece una barbaridad. Como has leído que una partida que se te estaba escapando, simplemente con dos varones Nashor que has hecho aprovechando el tiempo que Heretics estaba cuajadísimo. Le has dado la vuelta a la partida. Es que has llegado a ir, creo que eran 4.000 de oro, ¿no? Prácticamente. Le has dado la vuelta, te has puesto por delante. Lo que tú has dicho, has cobrado todo el oro de las torretas que no habías tirado hasta ese momento. Y luego ya llega un punto que simplemente por composición, a ti zonear los objetivos neutrales te era mucho más fácil que al equipo de Heretics. Se ha puesto por delante el Atrox, sí. Antonio ha estado por detrás 1.300 de oro durante buena parte del early game. Da igual. En el momento que llegan ese tipo de situaciones y el Kennen tiene un ángulo, para un perro viejo como es Antonio, se demuestra que el Kennen es mucho más útil ahora mismo que el Atrox. Es más útil y más fácil de ejecutar que el Atrox. A pesar de que vaya por detrás, lo decíamos, ¿no? Que iba 1.700 de oro por detrás, pero iba a ser útil en la teamfight si conseguía algún flanco. Y ha tenido varios y muy buenos, sí, Antonio, con este Kennen. Jacob, bien también, con la Kaisa, metiendo mucho daño en las teamfights. Ignar, yo creo que es que todo el mundo, ¿no? No vamos a nombrarlos uno, no. Porque creo que todos se lo han estado muy bien, ¿no? Ha estado fenomenal, ¿eh? Giants ha leído también muy bien el tema del draft, sacando el Lucian para contestar al Corki. Que sí que ha habido un momento, ¿no? Que parecía que Suairo tenía ahí la oportunidad, ¿no? De estar en situación de carrilear la partida por todos los recursos que habían caído en su casillero. Pero en general, muy sólidos Giants. Me atrevería a decir que nadie se ha equivocado. Al principio sí que veíamos, ¿no? La situación aquella de Antonio echando el teleport arriba para evitar que le divearan otra vez por el miedo de la jugada que ya había pasado al principio de la partida. Pero luego ahí lo vemos. O sea, en el momento que el equipo empezaba a rodar, que llegaban los pobres spikes importantes en tu composición y que el Kennen se juntaba con el resto del equipo, es que no ha dado una más Heretics. Gráfica de montaña rusa. Sí, es cierto que se ha quedado un poco por detrás de Antonio en fase de líneas. También le ha puesto mucho empeño Heretics en conjunto, ¿eh? Para divearle y para que así fuese, para dejarle por detrás. Así que no ha sido simplemente, ¿no? En el uno contra uno. Que un campeón le saque al otro cuatro minions, seis minions, no significa nada. Eso no te da para comprar en la tienda absolutamente nada más que marque la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, creo que ha sido importante. Ese gol de Nassos, sobre todo, para mí la jugada destacada de este partido. Que pone a Giants con el 1-0 en el marcador. Recordemos que es al mejor E3, así que hay que continuar con la serie. A la vuelta de la pausa. Hasta ahora. Hasta ahora.